Tenemos muchas cosas que hacer, pero creo que no va a haber un breve paso de vacío, sin un medio vacío, sin un medio pequeño, y enfocarnos en las cosas que son muy positivas para el país. Nuestra experiencia, ya llevamos casi 10 años en Costa Rica, la empresa Atas Rocket Company, una empresa de alta tecnología, bien se puede imaginar que en Costa Rica la institución nos está haciendo motores para ir al espacio, por ejemplo, de tecladas, hasta los norteamericanos se sorprenden. Entrar a la oficina de Radio Valores en el formato de la universidad. Fue algún nuevo, donde nosotros que nos adaptamos de hacer diseños de poetas y de otras empresas, empezamos a diseñar cosas que eran más eficazes financieros. Y la superintendencia de Radio Valores se mostró extremadamente abierta y nos ayudó a llevar a cabo el proceso.